En mi lugar favorito Donde compongo canciones Yo me lloré un palomo Por su garante paloma Me pasó lo que al palomo Por confiado te perdí Al igual que la paloma Tú te fuiste por ahí Te pintaste tu piquito Te pintaste tu salita Y te echaste a volar De paloma en paloma Paloma de la noche Si al caso me olvidaste Contigo con un reproche Si tú ya me dejaste No vuelvas a buscarme Sigue por tu camino Que tengas buena suerte No es tarde que temprano Te tengo que olvidar Y somos tendencia La tendencia norteña, primo ¡Puro nombre! ¡Parte sí, mi primo! ¡Y la tropa del norte! ¡Ay, ya, cojo! Te pintaste tu piquito Te pintaste tu piquito Te pintaste tus alitas Y te echaste a volar De paloma en paloma De paloma en paloma Paloma de la noche Si al caso me olvidaste No te hago en un reproche Si tú ya me dejaste No vuelvas a buscarme Sigue por tu camino Que tengas buena suerte Pues tarde que temprano Te tengo que olvidar